Clínica Dental Rodrigo Aguilera, un equipo de especialistas titulados al servicio de nuestros pacientes. Ofrecimos calidad y seguridad en todos nuestros tratamientos. Contamos con tecnología de vanguardia y unas amplias y modernas instalaciones para poder ofrecer a nuestros pacientes una atención profesional y personalizada. Además de nuestra clínica de Ólvega en la calle Doctor Salcedo número 7, disponemos de clínicas en Soria y el Burgo de Osma. Clínica Dental Rodrigo Aguilera, profesionales de la sonrisa. Fisioran en Moncayo, un espacio donde cuidarte muy cerca de ti. Descubre y disfruta nuestra amplia gama de servicios, entre los que podrás encontrar fisioterapia, logopedia, psicología, nutricionista y cursos específicos con nuestro entrenador personal. Ven a conocernos en calle Navas de Tolosa 16, en Soria y en calle Ávila número 8, Ólvega. Fisioran en Moncayo, un grupo de profesionales dedicados a tu bienestar. Música Fisioran en Moncayo, un grupo de profesionales de la fosterencia de.. Música wen Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal van las fiestas? Cuéntame un poquito. Pues muy bien, con frío, pero bien. En el momento va bien, con frío, pero bastante bien. ¿Están animadas? ¿Hay gente? ¿Hay más gente que otros años? ¿Menos? Pues hay bastante gente y es que eso es muy difícil de... pero vamos, hay bastante gente. El día del pregón hubo mucha gente y bien. Bueno, pues muchas gracias, Diego. A vosotros. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí con Fidel. ¿Qué tal has visto el encierro? Bueno, yo bien, siempre lo veo muy bien yo. Bueno, y os han... veo que os han roto el cable de la peña. Eso todos los días, eso es normal. ¿Es normal? Es normal. Bueno, ¿y qué tal se ve desde aquí, desde esta peña? Yo creo que es un sitio privilegiado, ¿no? Claro. Eso es para todo el mundo igual. Puede venir quien quiera. Bueno, ¿y faltan muchos días de fiesta? ¿Qué tal lo lleváis? Ya se acaba, ya. Ya que nos quedan dos días, ¿no? Vale. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. 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 Bueno, Jesús, cuéntanos. ¿Qué tal has visto las vacas del encierro? ¿Qué tal has visto el encierro en general? Muy bien, muy bien. Ha estado muy bien. No ha habido ningún percance, que yo sepa, así que todo muy bien. ¿Te atreves a meterte dentro del encierro, a correrlo, a hacer recortes? Sí, con cuatro vinos todo el mundo nos atrevemos. Sí, ¿no? Y, bueno, ¿cuántos encierros faltan? Cuéntame. Pues falta el de esta noche y sábado y domingo. ¿Y estarás ahí a pie del cañón en el encierro? Yo creo que no. Yo creo que para mí han acabado las fiestas ya. Bueno, pues muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Bueno, contadme un poquito. ¿Qué tal habéis visto el encierro de hoy? ¿Qué tal se ha dado? Bien, no ha estado mal. Es que el año pasado le pilló la vaca, ¿sabes? El año pasado no hace cuatro años. Sí. Tuvo que brincarla y no pudo. Le pilló, le pilló. Bueno, pero aquí le vemos bien y, bueno, en el encierro de hoy, ¿no? Bien, tampoco está muy bien, ¿eh? ¿Los veis juntos los encierros habitualmente? Siempre, todos los años. Yo, si no veo un encierro con mi padre, no son fiestas. Claro. Muy bien, entonces... Aquí en la Peña del Porrón, que es la mejor peña. Y la Peña de la Cava también, que es lo mejorcito. Pues muchísimas gracias por atendernos. Sí, sí, muchas gracias. Marta, Marta, te quiero, cariño. Marta, Marta, Marta. Marta, 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 Marta. Marta, 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 Marta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, porque además las vacas no hacen ningún daño y no se te acercan ni nada. Entonces, muy bien. Bueno, ¿y cuando seáis un poquito más mayores vais a correr los encierros grandes o no? Contadme. Yo no. Yo no sé. Creo que sí. ¿Pero por qué? A ver, ¿tú por qué? ¿Porque te dan miedo? ¿Por qué? Porque me dan mucho miedo las vacas. A estas no, porque no hacen nada, pero las otras sí que me dan mucho miedo. Bueno, y contadme un poquito más. ¿Qué falta de fiestas? ¿Qué vais a hacer hoy? Contadme. Pues hoy seguramente ver el encierro por la tarde y luego un poco igual a las ferias. Sí, y a la Plaza de Toros. Vale, pues muchas gracias, chicas. De nada. De nada. Adiós. 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 ¡Gracias por ver! 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 la mamá? Sí. ¿Y cómo surgió la idea? Cuéntame. No sé. ¿No lo sabes? No. Bueno, lo importante es que habéis ganado, ¿no? ¿Y qué os han dado? Un premio. ¿Y qué premio os han dado? Una copa. ¿Una copa? Bueno, y una copa para los cuatro y lo demás. ¿Qué os han dado más? A ver, cuéntame. Chuches. ¿Unas chuches? Bueno, ¿os lo estáis pasando bien en las fiestas de Olvega? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de las fiestas? Los disfraces. Los disfraces. Pues nada, muchas gracias, Claudia. ¿Y felicidades por ganar? De nada. Adiós. ¡Gracias! 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 Estamos con la tercera clasificada del concurso de disfraces de las fiestas de Ólvega. Bueno, Julia, ¿de qué vas disfrazada? Pues de marioneta. De marioneta. Veo que vas guapísima. ¿Quién te ha ayudado a hacer el disfraz? Mamá. ¿La mamá? Y la patria. ¿Y quién más? La patria. Bueno, y cuéntame, ¿qué te han dado por ganar? Una copa. ¿Una copa? ¿Y dónde la vas a poner? Pues en mi habitación. Muy bien. Y cuéntame, ¿qué tal llevas las fiestas de Ólvega? Genial. Genial, sí. ¿Y qué más haces en las fiestas de Ólvega aparte de disfrazarte? Pues jugar. ¿Y te gustan? Sí. ¿Y has estado en el encierro? No, me da miedo. Me da miedo. Pues nada, muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con otro de los participantes de los disfraces de Ólvega. Bueno, cuéntame, ¿quién ha hecho este disfraz tan bonito? Pues este disfraz lo he hecho yo con un poco de ayuda de mi suegra. ¿Lleva mucho trabajo, por lo que veo? Sí, la verdad es que estuvimos un mesecico preparándolo, porque la cabeza no se mantiene tiesa con facilidad. Pero bueno, va muy guapo. Claro, el que es guapo. ¿Y qué tal lleváis las fiestas de Ólvega? Cuéntame. Pues mira, nosotros vivimos fuera, así que solo hemos podido venir el fin de semana. Pero bueno, llegamos ayer y... Pero por lo menos se disfruta, aunque solo sea el fin de semana. Ni un segundo de parón. Vale, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós, peque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ha dibujado la camiseta. ¿Y el gorro? Lo he hecho yo. Muy bonito. Pues muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¿Y disfrazada de pieza de Lego? Pues que en carnaval mi hermano se disfrazó de pieza de Lego y nos gustó mucho la idea. Entonces como éramos cuatro empezamos a comprar las cosas y empezamos a hacerlo. ¿Lo habéis hecho vosotros el disfraz o os han ayudado? Nos han ayudado. ¿Y qué nos ha ayudado? Las mamás. ¿Y cómo habéis elegido los colores de las piezas? Según la ropa. ¿Según la ropa? Sí, porque no puedes escoger un color sabiendo que tienes la ropa de otro. Entonces hay que intentar igualarlo. Bueno, ¿y cómo estáis pasando las fiestas de Olvega? Bien. ¿Qué más hacéis aparte de disfrazaros? Pues hacemos fiestas, venimos a la orquesta. ¿Y vais a las ferias también? Sí, mucho. ¿Y a los encierros? Eh, no, esta vez no. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás pasando las fiestas de Orgén? Me lo estoy pasando genial, son muy chulas Pero no te has disfrazado, ¿no? No ¿Y por qué no? No sé Bueno, ¿y qué más haces en las fiestas de Olvega? Ir a las vacas, ir al encierro, quedar con las amigas, ir a las ferias Pues muchas gracias Adiós Estamos con el cocinero de esta gran paella popular Bueno, cuéntame, ¿para cuántas personas hay paella? Pues en principio hemos preparado unas 2.000 raciones de degustación Y yo creo que serán suficientes Por el ambiente que hay Y cuéntame, ¿qué lleva esta paella? Bueno, pues los ingredientes Lleva costilla de cerdo, conejo, pollo Lleva sepia, lleva gambas, lleva mejillones Un poquito de todo ¿Es para que la pueda disfrutar todo el mundo? Sí, sí, es totalmente gratuita La hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Olvega Y esperemos que disfrute todo el mundo gratis, por supuesto ¿Lleva haciéndose muchos años? Es el segundo año consecutivo que lo elaboramos Y en principio se ve claramente que tiene aceptación Pues muchísimas gracias No hay de qué No hay de qué Vemos en esta paella popular Que los quintos también tenéis importancia aquí, ¿no? También organizáis Sí, la verdad que somos un poco el centro de las fiestas Y los que vamos organizando un poco Pues que sí, el tema de charangas y tal Y ahora, por ejemplo, pues ayudando a repartir la comida Que ha hecho el Ayuntamiento Y nada, pues muy bien La verdad que hay mucha asistencia Y por lo menos a ver si nos respeta el tiempo y no llueve Por eso, eso también es muy importante Y también he visto que los premios de los disfraces de Olvega Los habéis dado vosotros Sí, los damos nosotros Pues eso, por otra colaboración Y es más, esta noche y mañana También damos más premios Pues eso, que los organiza el Ayuntamiento Pero es un hecho, un gesto simbólico Y los damos nosotros ¿Y cómo decidís a quién dar ese premio originalidad? ¿Cómo? Depende, pues varios factores Hay cuatro o cinco encargados de valorar eso Y pues unos sí Unos dan más importancia a la originalidad Y otros pues a que sean graciosos Y que sean divertidos Y bueno, ¿cómo llevas las fiestas? Me imagino que cansado Es un año importante para vosotros, ¿no? Claro, es un año importante Pero eso, o sea, tienes que vivirlas Porque es una vez en la vida Entonces sí, la verdad que te cansas un poco y eso Pero no, la verdad que muy bien y muy a gusto Porque además todo el mundo se porta genial contigo Y todo el mundo te ayuda en lo que haga falta Si, por ejemplo, nos hiciese falta ayuda Pues cualquiera de estos se metería Vale Pues muchísimas gracias ¡Gracias! ¿Qué tal está la paella? Está buenísima 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 Es la primera vez que vienen ¿Han venido más veces? Más veces hemos venido El año pasado fue la primera vez Y bueno, ¿creen que es una buena iniciativa? ¿O creen que tiene aceptación? Sí, bastante Pues está muy bien Que colaboremos todo el pueblo Pues muchísimas gracias Adiós Adiós Seguimos en la paella popular de Olvega Bueno, ¿cómo te llamas? Víctor Y Víctor, ¿qué tal está la paella? Pues muy buena La verdad es que hasta eso ya se entra todo bien Y a la hora del Bermud Ya has visto la plaza abarrotada Pues muy buen ambiente Y sienta muy bien Está muy buena, la verdad Parece que esto es una muy buena iniciativa del ayuntamiento Desde hace unos años, ¿no? Sí, no sé cuántos años llevarán ya Yo diría No sé, igual me equivoco Hay tres o cuatro Pero ya has visto La gente responde súper bien Y nada Aunque tampoco nos acompañe mucho el tiempo Ha venido O sea que... Mientras no llueva vamos bien Sí La verdad es que llevamos unas fiestas Sobre todo eso Mirando al cielo para que no llueva Frío mucho Pero bueno Se pasa bien Y bueno En los días que quedan ¿Qué queda por hacer en las fiestas de Olvega? Pues bueno Hoy por la tarde creo que son las anillas Si no recuerdo mal Mañana la becerrada de quintos Con el vacapris Y bueno Verbenas Un poco Pues es que hay tantos actos en estas fiestas Que no sabría ni decirte ¿Cuál es tu favorito? Yo personalmente soy muy partidario Del día 13 Y el pregón Y el recorrido de charangas Ese para mí Y para yo creo que muchos olvegueños Es el mejor Pues muchísimas gracias Víctor A vosotros Gerardo ¿Qué tal? ¿Qué tal ves el transcurso de las fiestas hasta hoy? Todo está transcurriendo con normalidad Con un muy buen ambiente Mucha gente en todos los actos Y la verdad que es un gustazo poder disfrutar de estas fiestas Por eso todavía están a tiempo Todos aquellos que quieran durante este fin de semana Disfrutar con nosotros Aquí les recibiremos encantados Y bueno Y esta paella popular ¿Cuántos años se lleva haciendo? Veo que la gente le gusta Que tiene mucha aceptación Hemos organizado una serie de concursos A lo largo de los últimos años Concursos de tortillas Que luego las repartíamos entre todo el público Y al final Bueno pues llevamos ya dos años Haciendo la paella popular Que tiene una grandísima aceptación Y que viene muchísima gente Coincidiendo además con el espectáculo infantil Para los niños De disfraces Se crea un ambiente muy acogedor Muy agradable aquí en torno a la plaza Y bueno todos compartimos Y siempre pues con un plato de comida Se comparten mejor las cosas Bueno y ¿Cómo ha visto los disfraces? ¿Qué tal le han gustado los ganadores? Hombre sin lugar a dudas Hay un altísimo nivel Muchos niños participando También con un gran ambiente Ellos esperan indudablemente pues este día Porque también es un día Para ellos muy importante Han tenido esta mañana el encierro Con los animales exóticos Por así decir Que también era una novedad dentro del programa Y yo creo que han disfrutado mucho A lo largo de esta mañana Porque es que nuestras fiestas Afortunadamente tienen espacios De convivencia para todos Los niños con los mayores Los jóvenes con los niños Eso es lo bonito de las fiestas Que todo el mundo tiene su momento Para poder disfrutar Claro en lo que nos podemos fijar Es que hay actividades para todo el mundo Esta tarde por ejemplo ¿Qué actividades hay? Hay un amplísimo programa Las tardes Realmente la mañana es donde concentramos Las mayores fuerzas Y la mayor actividad Por las tardes lógicamente Todas las tardes hay un espectáculo Talvino a las 5 y media En la Plaza de Toros Que dura hasta las 7 y media A continuación es el encierro Ya empieza la charanga La verbena aquí en la plaza Nuevamente hay charanga Y otra vez verbena Hasta las 4 y media de la madrugada O sea Que tenemos todo el día Y mañana volverá a empezar Otra vez con actividades Desde el punto de la mañana Bueno ¿Qué deseo Le da a la gente De su pueblo Para estas fiestas? Que disfruten Que vivan las fiestas Con mucha intensidad Como lo están haciendo Que disfruten de todos los momentos Y que lo hagan Como ellos saben haciendo Con esa hospitalidad Y con esa galantería Y siempre con el respeto A los demás Pues nada Muchísimas gracias Gracias Gerardo Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.